En días pasados, tristemente se dio a conocer la noticia de que la reina Isabel II había partido de este mundo. A partir de este momento, empezaron a surgir miles y miles de noticias acerca de la monarca, como por ejemplo el matrimonio que le arregló a su hijo menor. El hijo de la reina, el príncipe Eduardo, tenía un amigo especial, muy especial, que siempre estaba a su lado durante años y años. El hijo menor de la reina llevaba aproximadamente 20 años sin novia y obviamente todo el mundo empezó a decir que él tenía otras preferencias. La reina Isabel II comenzó a preocuparse y en ese momento decidió que todo cambiaría. Este amigo cercano viajaba todas y cada una de las semanas y se quedaba a dormir en el palacio con Eduardo. Este compañero de la universidad de su hijo puso a la reina Isabel II en alerta, así que rápidamente comenzó la búsqueda inmediata para encontrarle una esposa y enderezar el camino de este hijo menor. El plan era más que perfecto. La reina buscó a una mujer que era idéntica a Diana de Gales. Esto serviría para alejar a Eduardo de su amiguito, pero también tenía el rol de reemplazar a Diana en el futuro. La reina estaba hasta la coronilla de todos los contratiempos mentales que Diana intentaba ocultar y tramó el nacimiento de una nueva princesa del pueblo. Sophie Rice Jones era perfecta para este papel. Era la hija de un vendedor de textiles y estaba completamente alejada del ambiente aristocrático de la monarquía. Ella tenía una bella sonrisa y un dulce rostro exactamente igual al de Diana, la princesa que se había ganado el corazón del mundo entero. Tristemente Diana no le estaba pasando nada bien tras su polémico y muy escandaloso divorcio de Carlos. Ella además confesó en una entrevista que tenía contratiempos alimenticios. Esto también hizo que la imagen pública de la familia real se viniera abajo, pero la reina Isabel lo solucionaría todo. Isabel II hizo que Sophie se casara con su hijo menor en un lujosísimo matrimonio. De esta manera los rumores acerca de la orientación de su hijo Eduardo por fin estaban desapareciendo. El hijo menor de Isabel II dejó de ser el único hijo soltero de la monarquía. Él se transformó en el esposo de una hermosísima mujer y la gente que ya dejó de hablar de su orientación hablaba de algo muy evidente. El parecido físico entre las princesas Sophie y Diana. Sin embargo Sophie hizo todo lo posible por destacar por su propia cuenta, pero esto duró muy poco. La gente adoraba a Diana de Gales y aunque llegaba una gemela casi idéntica a la princesa, ella no tenía comparación. La reina creyó que su plan había funcionado. Ella ya no se tenía que preocupar por la polémica de Eduardo, hasta que tristemente Diana perdió la vida en un sorpresivo e inesperado incidente automovilístico, la cual la consagró para toda la eternidad como la única reina que tenía el corazón del mundo entero. Y aunque Isabel II falló en reemplazar a Diana, por fin su hijo Eduardo dormía acompañado de una mujer. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.